Es para... firmas para... A ver, ahí, ahí, ahí. Palisín de Independencia. Acá está para el señor Borillo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo para el gobernador regional, alcalde de Guaraz y el distrito de Independencia. Ahora sí, el camino está firme para las tres autoridades con la recolección de firmas. ...de la tierra que me da de comer, que me da un techo en el cual vivir. Si me quedo en el casino y con orgullo en él... ¡María, carajo, ya está en la cárcel! ...es un chavo de Guaraz. Hemos votado a los tres ansiosos, a los tres discapaces, que tanto nos han hecho daño. Y somos la vergüenza. Bien, acá también están recogiendo firmas, miren ustedes acá. Acá están las firmas. Recolección de firmas. ¿Está? Buenos días, señora. Buenas tardes. Ya la recolección de firmas, no solamente para Roddy Bautino. Así es, señora periodista, señor periodista. Estamos nosotros empezando con un buen día. Ayer nos han hecho la entrega de quito revocatorio de distrito de independencia. De las cuales, días anteriores, estamos ya apoyando al FEDIP, recogiendo las firmas para provincial y la región. Muy bien. ¿Cuál es el plenio que tiene Fidencio? Aquí está, revocatoria del alcalde Fidencio Sánchez, Caururo y todos sus regidores. Para donde acá es promotor Hermelín de Rosach y John Mendrados. Acá es para todos los regidores. Así es. Hay otros que están pidiendo para unos nomás. El detalle es, acá se tiene que respetar lo que se ha acordado en la asamblea. Acá es donde estuvieron presentes todos los ciudadanos. Ahí los ciudadanos pidieron la revocatoria de las autoridades, el alcalde y sus regidores. Acá no es que caprichos, que yo quiero a este, que este me cae chinchoso. No, es para todos. Estamos viendo que nuestras autoridades no están trabajando en el bienestar de nuestros ciudadanos. Los regidores, que son los fiscalizadores, son parte de esta corrupción de las autoridades. En vista de esto, gracias a Dios ya salieron los kits de revocatoria para las tres autoridades. El gobierno regional y sus consejeros. El alcalde provincial de Huaraz y sus regidores. Entonces, el distrito de independencia, la autoridad y sus regidores. ¿Cómo está haciendo la recepción? Muy masiva, ¿no? Así usted, como ve, la gente está emocionada, al vez decepcionada de la calidad de autoridades que tenemos. Ahora, el gobernador regional está en la cárcel. ¿En el mismo camino podrían correr estas dos autoridades de Huaraz e Independencia? Hoy día, al escuchar la noticia concerniente lo que es... ¿El consejo regional? El consejo regional, lo que están haciendo es algo, disculpe la palabra, es algo indignante y es algo asqueroso. ¿Cómo es posible que los consejeros no hayan vacado al presidente regional? Si está en la cárcel. Este señor tiene ya denuncias. Lo estamos viendo cómo viene trabajando en plena pandemia. El área COVID, estamos viendo que es un caos. O sea, no vemos, los consejeros, acaso son ciegos, no ven la realidad del problema. Hay gente inocente que ha fallecido. Señores, tengamos amor al prójimo. Son gente que realmente necesita esos ambientes. Gente pobre que necesita esos ambientes. Y no entiendo a sus autoridades. Les importa más el dinero que trabajar el bienestar de su pueblo. Muchas gracias.